...diaria sobre COVID-19 y hablamos de las vacunas, la vacunación contra COVID. Iniciamos el 24 de diciembre, el programa está dividido en cinco etapas. La etapa uno es personal de salud de primer contacto, son 11 categorías laborales, no solamente médicas y médicos y enfermeras y enfermeros, y también incluye al sector privado, privado, que desde ayer se está vacunando de manera muy amplia. Las equivalencias del personal de salud en el sector privado, lo que corresponda a lo que se vacuna en el sector público, será igual en el sector privado. Y tenemos ya el uso del nuevo paquete de vacunas que llegó el pasado martes. Hoy se aplicaron 49 mil 753 dosis, hasta el corte de las cuatro de la tarde, de las 16 horas. Aquí está. Y es probable que mañana veamos que se puso algo más, porque permanecen abiertas las unidades de vacunación, generalmente a veces hasta horas de la noche, y tendremos el reporte actualizado. Pero hasta las cuatro de la tarde, en preparación a esta conferencia, se habían puesto casi 50 mil dosis de vacuna hoy mismo. La siguiente. Esto lo que nos permite, la siguiente, es ver la acumulación, y vean ustedes cómo tuvimos un periodo de calibración, en donde vacunamos exclusivamente en unidades militares, al personal de salud de primera línea. Después llegó un paquete grande de 439 mil dosis, y pudimos tener aplicaciones muy aceleradas, 150 mil dosis en el primero de estos días de la fase de expansión. Todo esto dentro de la etapa uno, personal de salud de primera línea. Después hemos completado vacunación en algunas unidades, en espera de que llegara el nuevo paquete, ya llegó el nuevo embarque, y hoy pusimos casi 50 mil dosis, y volvemos a estar a esa velocidad. ¿Por qué destaco todo esto? ¿Y por qué insisto en comparar con el curso general de la vacunación? Porque el gobierno de México está preparado para usar las vacunas. El factor limitante no es la capacidad de ponerlas, el factor limitante es que se fabriquen, que se fabriquen. Y este es un factor limitante para el mundo entero, el mundo entero. Y conforme los países que tuvimos la oportunidad y la aprovechamos de tener oportunamente vacuna contra el COVID, y la recibimos en diciembre, México fue el primer país de América Latina en empezar a vacunar, y estuvo dentro de los primeros 10 países del mundo que empezó a vacunar. Estamos listos para seguir poniendo la vacuna tan pronto esta sea fabricada y enviada a nuestro país. Y recordar que tenemos contratos con Pfizer, con Astra, con CanSino, con COVAX, el mecanismo de colaboración de la OMS, este próximo 29 de enero. COVAX va a emitir ya cuál es su plan de abastecimiento, su plan de distribución de vacunas para el mundo, y México está al día con los requerimientos para la primera y las segundas rondas de dotación por parte del mecanismo COVAX. Se pagó en su momento también anticipo a todos estos contratos. Se sigue explorando la oportunidad de tener otros contratos. Es posible que tengamos ya en algún momento pronto el cierre del contrato con la vacuna rusa Sputnik V y en su momento sí se autoriza por parte de la COFEPRIS y se cierre el contrato, también incorporaremos Sputnik V. Está ya en el plan de uso tentativo, dependiente desde luego, que se cierre el contrato y que sea autorizada. Eso no debe haber duda alguna. No se puede usar un producto que no es contratado y por supuesto tampoco se puede usar un producto que no tiene autorización sanitaria con base en la evidencia científica disponible. Y tenemos ya también una propuesta de contrato por parte de la compañía Janssen. Janssen es una compañía del grupo Johnson & Johnson que está realizando en México también su ensayo clínico fase 3. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo vamos completando las segundas dosis. Recordamos, para cualquier persona que pudiera haberse confundido por algunas noticias desinformadas de ayer, nunca se ha pensado en cancelar las segundas dosis. Las segundas dosis son importantes. ¿Cuál es la utilidad de las segundas dosis? Aumentar el beneficio que puede dar la vacuna, es decir, incrementar la eficacia que se puede obtener, eficacia, para decirlo en términos simples, es la potencia de protección que puede tener la vacuna. Y la potencia de protección se mide como el porcentaje de reducción del riesgo de ser una persona que padezca COVID. Y lo que tenemos es que con la primera dotación, con la primera aplicación de la vacuna de Pfizer, se obtiene 80, un poco más de 80 por ciento de la protección y con la segunda esto sube hasta arriba del 90 por ciento, cerca del 94 por ciento. Si la segunda dosis se pone exactamente a los 21 días, se sigue lo que se identificó de manera primaria en los ensayos clínicos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, desde diciembre, y lo ratificó este 8 de enero, ha recomendado que se podría ampliar la cobertura de vacunación si es que se pone la vacuna en segunda dosis, no en el día 21, sino en el día 28. Y recientemente, su recomendación más reciente, es que podría ponerse incluso hasta 42 días después, sin que afecte en modo alguno la potencia que se logra ni la duración de la inmunidad. Estamos en espera de la comunicación oficial, formal, del Grupo Técnico Asesor de Vacunación sobre esa posibilidad de extender el periodo entre las dosis. Si la recomendación es favorable, nos daría flexibilidad de diferir, no de cancelar, diferir, posponer, programar para una fecha posterior, no superior a 42 días, la segunda dosis. Pero que quede muy claro, no es cancelación, no es cancelación. Y segundo, todas las personas que han sido vacunadas en primera dosis, hasta el momento, está garantizada su segunda dosis. Y aquí lo que vemos es cómo va progresando las primeras dosis y las segundas dosis. Este número es parte de este número, porque aquí está incluida la primera dosis de estas 18 mil 18 personas, que aquí se está contabilizando su segunda dosis. Y por eso podemos ver el porcentaje de avance, 3 por ciento, esto con respecto a aquello, de estas 552 mil 335 vacunas aplicadas. La siguiente, por favor. 22 por ciento del paquete que llegó hoy, bueno, que llegó el martes y que se distribuyó ayer y que hoy se empezó a poner, 22 por ciento ya se logró. La quinta parte de este paquete de más de 219 mil dosis que fueron distribuidas. Aquí se ve la distribución por las entidades federativas, algunas tuvieron un progreso muy rápido, como Aguascalientes, como el estado de San Luis Potosí. La siguiente. Y aquí se ve el avance en el uso de los paquetes y tenemos que ahí es como se va utilizando. Recordar que teníamos reservadas en el Instituto Nacional de Cancerología 35 mil dosis que fueron precisamente guardadas para proteger la posibilidad de garantizar la segunda dosis. En este momento ya fueron desplazadas y van a ser utilizadas próximamente. Se quedan estas en reserva con el mismo propósito, con el mismo propósito. Y las dosis perdidas son menos de 0.15 por ciento y representan 846 dosis.